Sin fin récord putos Sin cheddar, el dart, el zar y el zoner En el 2012, putos Otra vez fin de semana, me estoy fumando el tiempo Ando donde el alcoholismo solo es un pasatiempo Disfruto el debate, si es ganador o no, estoy tranquilo Tirando la ceniza del reloj, de lo mejor no sentir que pasa luego Me fumo de ese minuto y doy una visita al tiempo La salvación de no sentir el tic tac La fumo en medio segundo acompañado de un hit hat De humo no conoce nubes grises Inhalo días tristes y exhalo días felices Me consumo el ritmo de dos manecillas De fiesta en la azotea atrás del cerro de la silla Recio tranquilo con los del vecindario Alcoholizado contra una sonrisa fuera de horario Cero comentarios al lado del emblema El tiempo es de la madafua criu tirando pura crema Desperdicio entre semana fumando sin caguamón Al cabo el fin siempre se arma pisteando con tablón Simón, así se mueve la marea de este lado Y usted crea lo que quiera al cabo el tiempo está forjado Hermano, combate entre muchos como espartano Y si voy a caer es por tanto alcohol que me he tomado Cigarro tras cigarro humo en todas direcciones El cielo de la noche es del color de mis pulmones Sin presiones, sin padres para no andar de nervios Sin fin, reque, limpio, evitado por varios zebios Remedios para el tiempo, carnal, no hay ninguno Él no se desvanece con cada cosa que fumo Tú no tires tu labia, tú solo callas porque la falla Siempre se arma cuando putos hablan y no traen la estructura Que dura lo que hacen, pura basura Aquí perdura la crema de la colmena y sin censura Yeah, y sin censura putos Sin fin, récord Hoy no habrá melancolías, ni rutinas, solo días Unas guamas frías, una chica y un rap con elías Ya sabías cómo la muevo en el bombo y clap No soy falso ni real, yo soy el rap Mi mirada divaga, el son del tiktok Mientras la tinta fluye en papel, al son del hip hop Simón, Sinton y Son, Sinton hizo el mezcal Más la hierba, tomo el control y le cambio otro canal Que sea mental o físico, si un pastor o político Si crítico, dejo paralítico, su pincho psico Y cómo no, también salto a los vergasos Soy el guasón, entre esta bola de MCs, payasos Fracasos y escoria, me cago en su memoria Viajo al espacio sin fobia, con mi novia en un DeLorean Me odian, dos, tres más, me apoyan, cinco, seis Quieren hablarme de calle, quienes la viven en Face Se ven gays, queriendo innovar pa' llegar al top No pudo con el hip hop, le hizo falta el antipop No pudo con el alHub No pudo con el Eller, del ¿Qué es Chau? L-NetK Gracias por ver el video.